ahí estén quien de mí hola a todos amigos que estaré sin salas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí para la previa de river cruceiro la vuelta de los octavos de final de la copa libertadores 2019 ya sin mucho rodeo vamos a empezar que antes le voy a explicar esto mientras que se hubio el canto de la copa libertadores aquí ven que todos los partidos no son como tendría que haber sido y es principalmente porque dice que river gano 1 a 0 bueno esto que tendría que haber sido si matías sueles no mandaba el pedal para arriba pero vamos a empezar ya por eso simplemente aparece una cero pero en realidad aquí la cuestión es que tiene que ser 0-0 así que vamos a empezar bien también están solamente los estadios de la copa américa solamente ahora va a ser esos estadios y en fin ahora tiene que aparecer la placa listo 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 ya está ya está ya está ya está ya está ya está porque si no se cierra el juego después no sé es una es un error así que vamos y otro agregado aquí sólo ficha los fichajes actualizados según en una opción file de los recientes fichajes ya está en salvio de ross y todos en boca y acá está paulo díaz cuando en realidad todavía no está no están los árabes no quieren soltarlo mi dios ven ahí está paulo díaz no 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 llega bien se le va saque armani Nacho Saca, saca Saca Nacho Bien borré Bien borré Otra cancha Bien Te vas, te vas Si que le quiere pegar Mira como le pega Y la verdad Que verdaderamente Que lastima que lo único que no pudo Actualizó los fichajes y eso Pero las camisetas faltan todavía Pero igual Si todo está bien ya para la próxima previa Voy a tener por lo menos los kits de River y Boca ya actualizados Que son los que básicamente más me importan Dasela Bien, 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 bien Que bien borré Que bien borré Te viste No, se la sacó Yo pensé que la tenía todavía Dale Poncio Vamos Pablo Díaz Ven Poncio, ven Poncio, Poncio, Poncio 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 Lateral Angelerí Que bien que pasó Pégale Pero pegó Le olorco ¡Ay Dios! No, mira como le queda Le eché hasta la cámara Cuando no se tiene un trípode Estas son las cosas que pasan ¡Mi Dios! Le eché hasta la cámara Basta 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 Deja de joder Sacala borré Sacala Sacala Estúpido ¡No! ¡Está pasando todo! ¡Ah! ¡Loco! ¡Cómo mierda! ¡Ay Dios! Cuando no se tiene un trípode Gol No, 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 no ¡Uy! ¡Terminalo ya! Ya está, terminó Bien Sacala borré Al fin Gracias De nada me estarán diciendo ahora Bien Poncio Dios Por todos los lados llegan ¡Qué bien que la hizo! ¡Ay Dios! Armani dando rebote Creo que me está salvando Armani En serio Sacá Basta Basta ¡Basta, basta! ¡Sale! ¡Muy bien con esa pelota! Como si ya fuera que estoy en el partido Ya viendo el partido Como si fuera que ya estoy viendo el partido Ya estoy con el corazón en la boca ¡Gol! ¡Está muy bien ya! Bien Sacala Poncio Te lo pido por favor Sacá ¡Ay Dios! Decí que le quedó a Rojas Otro cambio Otro cambio Vamos a hacer Vamos a hacer El hipotético caso de que esté El coco No lo van a arriesgar No en realidad Porque si esto sigue Porque si esto sigue Pate Nos iríamos A penales Creo directo Penales directo Penales directo o alargue El tema es que como ustedes vieron A mi me parece como que yo gané 1 a 0 La ida Se metió en el camino Bien Ferreira Ven, ven, ven Festejan Pero no, no Vamos directo ¡Ven! Lo escucharon ¿No? Se dijo Se acabó el superclásico del fútbol argentino Bueno Bueno, vamos Voy a hacer un pequeño corte Y nos vamos A unos perales Bien Nos vamos a los perales Primer penal No estoy teniendo Siete los perales Sin lo que me ha dejado en el video Bueno Hagan de cuenta Que este es otro jugador Porque Prato lo expulsaron ¡Vamos, Armani! ¡Ajuda! ¡Derva al arco! ¡Que olas! ¡Horre! ¡Vamos, Armani, 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 Armani ¡Vamos, Nacho! Al ángulo Sabía que iba a errarlos No sé por qué Pero lo presentía No se puede creer Insólita de punición Por favor ¡Ajuda! ¡Gerrá al arco! ¡Ajuda! 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 ¡Vamos! ¡Erro! 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 ¡No se puede creer! ¡Realmente! ¡Que gran! ¡Vamos, Poncio! Insólita de punición Perconales Se termino esto ¡Horrazo! Según esta copa River en el potético caso de ganar por penales Hagan de cuenta que ahí ganó por penales Pasaría a jugar contra Cerro por golpe distante No, en realidad porque ese trajo el resultado Boca quedaría afuera apenas Y así quedarían armados los cuartos de final Según esta copa Pero en fin Espero que les haya gustado esta previa Ah, tenía el corazón en la boca Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!